Y vamos a otro tema, empresarios de Michoacán llamaron al gobernador Silvano Aureoles a que asuma su responsabilidad para resolver el conflicto con la CENTE que ya ha causado serias afectaciones económicas. Integrantes de la CENTE mantienen acciones en distintos puntos de Michoacán para exigir al gobierno de Silvano Aureoles que solucione el pago de sueldos atrasados, lo que ha generado pérdidas económicas en sectores productivos, no solo del Estado, también del país. Este jueves la coordinadora marchó en Morelia hasta la Secretaría de Finanzas y Administración, donde realizó un bloqueo. Otro grupo tomó plazas comerciales e impidió el acceso a empleados y clientes. En tanto, en el puerto de Lázaro Cárdenas continúa el bloqueo en las vías del ferrocarril, lo que impide mover toneladas de mercancía al resto del país. Ahorita se tienen aproximadamente poco más de 1.600 contenedores cargados en ferrocarril, en ocho trenes que están dentro del puerto, y aparte se tienen más de 3.400 contenedores pendientes por cargar. Da una suma aproximada de unos 5.100 contenedores pendientes de salir a destino, más los que están afectando en el puerto vecino que es Manzanilla. Sí tienen una afectación a nivel estatal y nacional. ¿Por qué? Porque toda la mercancía que llega al puerto, llámese para toda la cadena productiva de empresas que tenemos a nivel nacional, pues ahí sí está afectando muy fuerte. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Lázaro Cárdenas llamó al gobernador del estado para que asuma su responsabilidad en este conflicto con el magisterio. Por supuesto que no estamos de acuerdo que el gobierno estatal les deba dinero. No estamos apoyando ahí al gobierno estatal respecto a esa deuda que tiene con esos trabajadores de alguna manera del estado o de la educación. La toma de presidencias municipales, oficinas recaudadoras de rentas, vías férreas y otros espacios públicos que mantiene la CENTE en Michoacán comenzó a afectar la operación de la administración de algunos municipios como en Zitácuaro, donde el alcalde Carlos Herrera Tello dice que existe el riesgo de que paralicen los servicios públicos y el pago de la segunda quincena de enero a trabajadores locales. En tanto, la CENTE insiste que la responsabilidad para resolver este conflicto está en manos del gobernador Silvano Aureoles. En Michoacán, Noticieros Televisa.